Buen día, amores. Es muy raro porque no sé qué día vivo. He terminado este vlog antes y ahora empiezo luego. En realidad, más de tres personas no deberían subir al ascensor, pero bueno. ¿Qué te vamos a subir a la sexta? No pasa nada. Oh my god. Sobreviviremos. Vamos a ir a ver la piscina. Bueno, a investigar más o menos. Tocilla en el hotel. Esto es el spa, ¿el spa? ¿Es eso? Los ojos de Goye Bolle. Puerta corraísta. Qué bien. Y esto parece que esté abandonado. ¿No parece como que esté abandonado? Allá hay una tirita. Ah, que hay una tirita. Ah, qué bien. Bueno. Lástima porque el sitio es bonito, ¿eh? Pero parece como que... Se ve cayendo a la botana. Hay goteras. Liz. ¿Y esto qué es? Parece como que esté abandonadillo, ¿eh? Pero es bonito. Ojo, si esto lo tuvieran cuidado. En realidad lo que es el sitio está... Sí. Me mola. Pero mira, 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 mira las paredes. Mira esta maceta seca. Ok, ahora es bastante tarde ya. No hay mucha gente. Es bastante más tarde. Y vamos a ir a la habitación de Goye. A tomar un poquito de fernesito. Yo la verdad solo lo tomo en Argentina ya. O sea, igual he tomado una vez fernet. Desde la última vez que estuve en Argentina. Así que... I miss it. Necesito fernesito un poquito para sentirme realmente en Buenos Aires. Vámonos. Sí. Soy yo. Contraseña. Unicornio. No. Pero... No hay mucho sin H. Con H. Oh, my goodness. The sexy Kion. Martes 9 y 20 de la noche. Hay que armar fernet y no hay hielo. Y hay que bajar. Alguien te va a tener que bajar. Busca ir. She for me. She for me. No, la concha de mi hermana. Ay. La magia. La magia. La magia. La magia. Me va a dar súper claro. El verne. El verne. El verne. Pruebelo con Aaron, señora Homer. Espacio no patrocinado por la bebida refrescante utilizada en este plano. Coca-Cola no paga este momento y me lo more. ¡Esto está echado! ¡Gámelo! ¡Ay! ¡Chicos! ¡No sé por qué corno! ¡Uuuh! ¡Mira! ¡Mira el amanecer! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues sí, amanece en Buenos Aires. Básicamente, el vídeo que habéis visto es de un día de llegar, estar así, un poco, por el jet lag y por haber dormido como un trapo en el avión. Y nada más, un poco de asentamiento, ¿vale? Ya estamos en Buenos Aires, mañana empezamos todo, lo guapo. Entonces, básicamente, por eso este vídeo ha sido así. No sé si ha sido muy corto o qué, pero no hemos hecho gran cosa, necesitamos recuperar puertas, fuerzas, para lo que se avecina, que es canela fina. Así que dicho esto, muchísimas gracias por el apoyo que os estáis dando al canal, últimamente estamos creciendo bastante y eso está guay. Tanto aquí como en Yellow Mellow, me alegra la vida eso. Y nada, que nos vemos mañana, ¿vale? En un nuevo... Vale, me acabo de despertar y tengo mucha hambre y voy a desayunar. Vale, por eso esta cara. Ya sabéis lo que pasa en este canal. No me importa salir como una caca. ¿Por qué? No lo sé. En fin, que nos vemos mañana, ¿vale? Os quiero un huevo. Tengo un huevo, chau. ¡Hoy!